¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas y estupendas noches tengan todas y todos ustedes. Pues hoy, hoy es domingo 29 de enero del 2023. Y pues fíjense que, pues hay un revoloteo así tremendo en la política del Estado de Guanajuato. Tanto en el partido Acción Nacional como en el partido Morena. Y todo esto, amigas, amigos, obedece a que el dirigente nacional del partido Acción Nacional, el señor Marco Cortés, pues como que se medio destrampó. ¿O se destrampó completo mejor, hombre? ¿Para qué le buscamos cinco mulas a las cuatro patas si cada mula nomás tiene cuatro? Parece juego de palabras, pero sirve. A ver. Mi cafecito para el frío, porque afuera está haciendo frío. Y desde luego, para complementar, pues un delicioso cigarrito. ¿Qué le pasó a el señor Marco Cortés, dirigente nacional del partido Acción Nacional? Que abrió la boca, además, en forma completamente fuera de tiempos, y el señor, públicamente especificó, señaló, sentenció prácticamente, que la gubernatura del Estado de Guanajuato estaría bien en una mujer. Y que, por ende, la candidata del partido Acción Nacional a la gubernatura del Estado de Guanajuato puede ser una mujer. Con estas simples palabras, sencillas palabras, Marco Cortés alborotó el avispero por completo. Por cierto, las opiniones se vinieron de inmediato entre destacados panistas. Destaca por evento el caso de la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, quien de entrada manifestó que, pues para ella, correctísimo, que estaría formidable, fabuloso, que la candidatura a la gubernatura del Estado de Guanajuato recayera en una mujer. Pero hasta el momento todavía no se pronuncian otras dos mujeres que son viables para la candidatura de Acción Nacional al gobierno del Estado de Guanajuato. Me refiero a Lidia Denise García Muñoz Ledo, actual secretaria de gobierno del Estado de Guanajuato. Y desde luego me refiero también a Lorena Alfaro García, presidenta municipal de Irapuato. Estas tres damas, estas tres mujeres, Alejandra Gutiérrez, Lorena Alfaro y Lidia Denise García, han venido sonando muy fuerte como posibles candidatas de acción nacional al gobierno del Estado de Guanajuato. Pero desde luego, los machines, los hombres, pues ya brincaron. Entre ellos, el senador de la República, José Herández Bermúdez Méndez, y desde luego que también Luis Ernesto Ayala Ríos. Ambos, pues, de una u otra forma han dejado entrever su deseo de también participar como candidatos de acción nacional al gobierno del Estado de Guanajuato. Y fíjense ustedes que las personas, los panistas que hasta la fecha han estado opinando sobre este tema, coinciden, coinciden en que, pues, no son los tiempos para que Marco Cortés, el presidente nacional del PAN, esté ya, pues, prácticamente fijando una postura. ¿Cuál es esa postura? Pues, que una mujer pudiera ser la candidata del PAN al gobierno del Estado de Guanajuato. Tanto Alejandra Gutiérrez como Luis Ernesto Ayala Torres y como José Herández Bermúdez Méndez argumentan que la designación del candidato o candidata a la gubernatura del Estado de Guanajuato por acción nacional debe de ser con apoyo en consenso, consenso al partido y no de a dedazo. Todo esto, amigas, amigos, pues, vuelvo a reiterarlo, ha causado revuelo, ha causado, pues, un maremoto al interior del partido Acción Nacional, en el cual, desde luego, pues, hay, hay muchas mujeres, hay muchos hombres con méritos suficientes para abanderar a Acción Nacional en los comicios del 2024 para la gubernatura del Estado de Guanajuato. Pues, mi punto de vista, mi opinión, considero que el señor Marco Cortés, en estos momentos, lejos, mucho, muy lejos, 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 lejos de estar pensando en candidatos para el Estado de Guanajuato, debe de centrarse, primeramente, en lo que son las elecciones que en estos momentos están próximas a realizarse y que ya prácticamente andan en campaña en los estados de Coahuila y el Estado de México. Hay que recordarlo que estas dos elecciones en estos dos estados serán un factor determinante contra el Partido de Regeneración Nacional Morena, que viene con todo, ¿eh? La gente de la Cuarta Transformación, ya lo hemos visto, no se andan con pequeñeces, vienen con todo y traen así, así de dinero, carretadas, costales de dinero, para inyectarle a cualquier elección. Y por ende, don Marco Cortés debe de preocuparse en estos momentos, más bien, por definir quién será el candidato o candidata a la presidencia de la República. Y a Guanajuato, pues dejarlo, dejarlo para más delantito. Yo coincido con Alejandra Gutiérrez, coincido con Luis Ernesto Ayala Torres, coincido con José Herández y Bermúdez Méndez, en que todavía no son los tiempos de un destape. Hombre, don Marco Cortés, ya está usted igual que Andrés Manuel López Obrador, anticipándose por mucho a los tiempos, está bien que al que madruga, Dios lo ayuda. Pero, no por mucho, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y desde luego, también el Partido de Regeneración Nacional Morena, en torno a este tema, pues también ya se pronunció, en especial en las voces de las diputadas Alma Alcaraz y la señora Irma González. Y desde luego, por parte de Ricardo Schiffel, que por ahí, presumiendo un libro, vino a disfrazar sus aspiraciones de gobernar a Guanajuato, con la presentación de un libro ahí en la ciudad de Irapuato. Ah, que don Ricardo, hombre, no escarmentó con la tunda que le pusieron las pasadas elecciones, cuando también quiso ser gobernador del estado de Guanajuato. Bueno, él dice que ahora viene más fortalecido, y que papi Andrés Manuel, pues lo protege con todo. Pues sí, pero el señor no trae méritos, aparte no es bien visto aquí en el estado de Guanajuato. Así es que, pues mejor, mejor que ni se haga ilusiones don Ricardo Schiffel, porque aparte también déjenme decirles que ya la diputada Irma Leticia González dijo, yo también quiero ser candidata de Morena al gobierno del estado de Guanajuato. Así es que, pues ya empezaron también ahí los pum, 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 pum. Pues, amigas, amigos, vamos a ver en qué termina todo esto, pero por lo pronto, don Marco Cortés, pues ya sosiegue ese hombre, céntrese ahorita ya en aquello que lo trae así, mire, horcadito, 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 y deje que las y los guanacuaterces en su momento, pues decidan, porque Guanajuato tiene casta, Guanajuato no se sabe dejar maniobrar, eh, y menos por un michoacano como usted, don Marco Cortés, que hasta ahorita, no las ha traído todas consigo, señor. Eso sí, reconozcan. Aquí hay gente de mucha valía y gente que en un momento dado puede determinar a precisión quién, quién puede ser el candidato o candidata de acción nacional a la gubernatura del estado de Guanajuato. Pues, hoy, hoy, estuvo muy rápido esto, ni siquiera se acabó esta cochinada, hombre. A ver, el último, el último. Delicioso. Mi traguito de café. Pues, amigas, amigos, que Dios los bendiga, tengan ustedes una excelente noche, eh, que van a cenar, por cierto, porque ya casi es la hora de la cenita. Buen provecho, sueñen, duerman, y vuelvan a soñar con los angelitos. ¡Enhorabuena, buena noche!